bienvenidos estamos acá otra vez en mi canal de youtube el cóndor manzoni para contarles historias de personajes que tocaron el cielo con sus manos pero un día por una cosa o por otra se vinieron abajo hoy nos vamos a ir a dallas al sur de los eeuu allí el 24 de enero de 1943 nació nuestro personaje de hoy una tal Sharon Mary Tate Sharon Tate para todos ya desde la cuna ganó un concurso de belleza porque fue elegida Miss Señorita en Dallas pero su padre que era militar no tenía para nada pensado que su hija siguiera una carrera artística por el propio trabajo de su padre ellos vivieron mudándose de un lugar a otro cuando tenía 16 años ya Sharon Tate había vivido en seis ciudades estadounidenses quería estudiar psiquiatría pero no abandonaba la idea de presentarse en 1960 al concurso Miss Washington ahora sus planes tanto de psiquiatría como del concurso se truncaron cuando su padre fue designado a Italia y se instalaron en Verona allí esta chica tímida empezó a hacer sus primeras amistades y a medida que crecía su belleza también aumentaba con lo que le daba mayor seguridad algunos de estos amigos la empezaron a introducir en el mundo del cine se animó de a poco y decidió hacer una carrera en esta industria en un momento gana un lugar para hacer un papel en ojo del diablo y la promoción para esa película iba acompañada de un fundamental que decía los ojos sobre Sharon Tate tiene una muy buena actuación en esa película así que luego es requerida para otras y otras cuando vuelve a Estados Unidos en un pequeño paso los representantes se volvían locos para que ella trabajara con ellos ahora vuelve a Londres para filmar otra película y allí conoce a Roman Polansky un exitoso director de cine Roman Polansky la hace protagonizar un papel en la película la danza de los vampiros y para 1967 ya todo el mundo todas las revistas se preguntaban ¿será este el año de Sharon Tate? y efectivamente en 1967 ella es elegida para actuar en Valle de Muñecas que había sido un bestseller y que todos estaban esperando su buena actuación le hace ganar un lugar para competir por los premios Globo de Oro y la convierten en una estrella ascendente de Hollywood para más un año después en 1968 se casa con Roman Polansky pronto quedaría embarazada tenía fama, dinero y amor aquella chica que había ganado un concurso de belleza desde la cuna prácticamente a los seis meses era ahora una actriz y modelo reconocida que literalmente amigos paraba el tránsito cada vez que cruzaba la calle estaba en su mejor momento tocando el cielo con la fama y el glamour pero siempre hay un pincelazo que te saca del set de filmación el sábado 8 de agosto de 1969 Sharon Tate ya afincada en Hollywood va a comer con tres amigos a su restaurante favorito Coyote vuelven a eso de las 22.30 a su mansión de Cielo Drive justamente en Beverly Hills a medianoche ingresan unos desconocidos a la casa cuando ellos preguntan quiénes son uno de estos desconocidos les dice soy el diablo y vengo a hacer el trabajo del diablo asesinan a todos Sharon Tate y sus tres amigos Sharon Tate estaba embarazada en ese momento los descubren a los cuerpos un ama de llaves luego se sabría que esos desconocidos no eran otros que integrantes del clan la familia de un tal Charles Manson se termina así a los 26 años la vida de una estrella en ascenso de una mujer que Steve McQueen definió así es la mujer más linda que vi en mi vida amigos espero que les haya gustado la historia si es así pongan like al video que se suscriban al canal que compartan y también que presionen la campanita para saber cuándo llegará la próxima historia y